Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de cómo quitar la cuenta FRP de Google del modelo Samsung S8 Plus. El número de modelo es el G955F, pero funciona para todas las variantes del Samsung S8 Plus. Bien, para comenzar tenemos que estar ya conectados a nuestra red Wi-Fi y vamos a necesitar de una tarjeta SIM o chip. No sé cómo lo conozcan en su país y tenemos que asignarle el código PIN, activarle el código PIN. Y ya que activamos el código PIN, lo introducimos a nuestro teléfono. Les dejaré en la descripción un breve video de cómo asignarle el número PIN a nuestro chip. Bien, introduzco mi tarjeta SIM. Les recuerdo que la SIM quedará totalmente bloqueada, ya no la podremos utilizar. Les recomiendo utilizar una SIM que no utilicemos o que ya no tenga servicio. Funciona igual. O igual aquí en México, las tarjetas SIM Telcel son muy baratas. Estas cuestan alrededor de $20 pesos, $15 pesos sin saldo. Esa sería una buena opción. Bien, sin más por el momento, vamos a continuar con el tutorial. Vamos a acabar los intentos para que nos deje accesar al teléfono. Bien, ya que le asignamos el PIN, ahora sí vamos a introducirlo. Vamos a acabar todos los intentos. Yo voy a comenzar a terminar los intentos de desbloqueo. Para que nuestra chip quede bloqueada. Como pueden observar, me quedan dos intentos. Me queda un intento. Estoy presionando del 1 al 8. Ahora sigue el código PUC. Nuevamente introduzco el código PUC. Consta de 8 dígitos. Presiono del 1 al 8. Nuevamente. Hasta acabar los intentos. Ya únicamente me queda un intento. Vamos a agotar los intentos. Seguimos presionando del 1 al 8. Y presionamos donde está el candadito. Ya que terminaron los intentos. Ahora vamos a ajustes de notificación. Vamos a ver todo. Aquí donde hice recientes, vamos a cambiar a todas. Vamos a desplazarnos hasta la parte inferior. Y vamos a ir a YouTube. A la aplicación de YouTube. Vamos a ir a notificaciones en la aplicación. Vamos a hacer KD. Vamos a ir a políticas de privacidad de Google. Y nos mandará al navegador. Damos en aceptar términos y condiciones de nuestro navegador. Damos en siguiente. No, gracias. Y ahora vamos a buscar dos aplicaciones. La primera que vamos a buscar es el administrador de cuentas de Google. Vamos a buscarlo como a Code. Manager en su versión 6. A Code Manager 6. Y vamos a ir donde dice. Download Google a Code Manager 6. Sería este el primer link. Concedemos permisos al navegador para poder descargar el archivo. La aplicación. Damos en permitir. Y esperemos a que finalice la descarga. Damos en aceptar que guarde. Damos en abrir. Y tenemos que activar fuentes desconocidas para poder instalar la aplicación. Damos en configuración. Permitir de esta fuente. Volvemos. Presionamos en instalar. Y esperemos a que termine la instalación. Ya que terminó la instalación, presionamos en finalizado. Ahora vamos a buscar la siguiente aplicación que es Kit Shortcut Maker. Kit Shortcut Maker. Vamos al primer link que dice Kit Shortcut Maker para Android descargar. Damos en última versión. Descargar. Aceptamos la descarga de este archivo. De esta aplicación. Ahora presionamos en el botón abrir. Que aparece en la parte inferior o derecha. Damos en instalar. Y esperemos a que termine de instalarse la aplicación. Ahora presionamos en abrir. Y esperemos a que cargue las aplicaciones. Bien. Vamos a buscar administrador de cuentas de Google. Que sería este administrador de cuentas de Google. Vamos a donde dice ingresa el correo y la contraseña. En pruebe. Vamos a los tres puntitos de la parte superior derecha. Acceso al navegador. Aceptar. Y vamos a introducir una cuenta Google que ya tengamos previamente. Voy a introducir mi cuenta. Ahora presionamos en siguiente. Y ahora voy a introducir mi contraseña. Y aquí introdujo mi contraseña. Doy en acceder. Y espero a que valide mi información. Ahora solamente voy a reiniciar mi celular. Presiono el botón de apagar. Reiniciar. Reiniciar. Y espero a que encienda. Este modelo cuenta con Android 9. Y ahora retiramos la bandeja SIM. Retiramos nuestro SIM. Retiro mi tarjeta SIM. Presiono en aceptar. Presiono en la flechita. Tengo que aceptar términos y condiciones de Samsung. Presiono en siguiente. Omitir ahora. Siguiente. Y aún tenemos que estar conectados a nuestra red Wi-Fi. Presiono en siguiente. Espero a que busque actualizaciones. Y como pueden observar, me parece que ya ha sido agregada mi cuenta. Presiono en siguiente. No restaurar. Copia de seguridad. Esperemos un breve momento. Nos dice que como queremos proteger nuestro teléfono. Con pin, huella o patrón. Presionamos en ahora no. Saltar de todos modos. Continuar. Más. Más. Aceptar. Y nos dice que aplicaciones queremos instalar. Presionamos en aceptar. Y esperamos a que termine de configurarse nuestro celular. Nos dice que aplicaciones queremos instalar. Yo no quiero instalar ninguna de estas. Presiono en siguiente. Omitir cuenta de Samsung. Omitir. Finalizar. Y listo. Ya por último vamos a ajustes. Y en caso de que el celular no sea de nosotros. O sea por algún trabajo. Vamos a ir a cuentas. Cuentas. Vamos a de la dirección del correo. Eliminar cuenta. Eliminar cuenta. Y listo. Esto sería el método para quitar la cuenta de Google. Del modelo S8+. El número de modelo es el G955F. Pero funciona para todas las variantes del S8+. Bien. Si te gustó el video suscríbete. Y sigue apoyando el canal. Y coméntame de qué modelos te interesa que haga algún video. Y con gusto lo realizaré. Muchas gracias. Gracias. Gracias.